¡Pam! ¡Pum! ¡Padá! Es un poco ruidosa, Eren. Lo sé. Te dan ganas. Eren, ¿estás bien? Ah, sí, sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Porque hay otra como yo. ¡Hay otra como tú! Por lo menos tú pareces estar llevándolo bien. No diría exactamente eso, pero lo intento. Esperaba que pudieras ayudarme con algo. Tiene que ver con los rebeldes Tenat. Y también un poco con los Oseram. ¿En serio? Parece preocupante. Si te puedo ayudar en algo. ¿Has podido hablar con Beta? Pues no se despertó hasta que la trajimos aquí. Y cuando lo hizo, pensé que sería mejor que Zoe y Bars se encarguen de ella. Lo último que quiero es agobiarla en ese estado. ¿Te estás asentando? Bar me ha estado ayudando a aclimatarme cuando no le come la lengua al gato. No sé qué lo pone más nervioso si Doña Gaia o nuestra nueva amiga Utaru. ¿Qué hay de la vanguardia? ¿No deberías estar en el este organizándolos? Envíe a algunos a llevar un mensaje a Meridian. No creo que a Abad le moleste que me quede a ayudar a la Redentora de Meridian. Bueno, ¿ya conoces a nuestro amigo Tenact? Es, eh, reservado. Pensé que todos los suyos eran lunáticos con sed de sangre. No deberías creer todo lo que oyes. Sí. Bueno, si tú confías en él, yo también. Oí que Talán estuvo en la base. Fue una visita relámpago. Esperaba que se quedara al menos para un trago. Es la única car ya divertida que conozco. Pero parece que tenía asuntos más urgentes que atender. Así que Burl te dio un foco. Puede que no luzca muy elegante, pero... por la forja, las cosas que he podido ver. Y acepto que muchas son malas, como el fin del mundo antiguo. Aún estoy dándole sentido a la mayoría, pero... no daba crédito a cómo pudiste dar con mi hermana en el solminio. Y ahora lo entiendo. Más o menos. Ahora siento que puedo ser útil. ¿Sabes? Toma algo de tiempo, pero... Sí. ¿Qué estás haciendo con tu foco? Sigo intentando averiguar cómo leer con esta cosa. Esos dos tortolitos me han estado dando una mano. La verdad, tanto simbolito me causa jaqueca. Pero me pondré al día. Lo prometo. ¿Qué le harás después? Vi que Gaia añadió algo a los archivos sobre unas varillas de metal que atrapan rayos durante las tormentas. Me hizo recordar a un primo mío. Creía que podía atrapar los rayos si se cubría con placas de tormenta. Subió a la montaña más alta de la conquista para probarlo. Terminó como tantas historias, Oseran. Con una chispa y una explosión. ¿Ya tienes idea de a qué nos enfrentamos? No te voy a mentir. Cuando Bar me contó que esos malnacidos venían de las estrellas, pensé que se había tiborrado de vallas medicinales. Pero ya me acostumbré a ver cosas imposibles. Gracias a ti. Desearía que dejaran de intentar matarnos. Sí. Ya somos dos. Descubrí a un grupo de Oseran militarizados. Se hacen llamar los hijos de Prometeo. Parece que son los que controlan las máquinas para los rebeldes Tenakt. Pensaba que solo tú sabías hacer eso. Conocen la antigua tecnología. Y odian a muerte a los Karya. Así que... El año pasado evitamos que Derval y sus secuaces explotaran Meridian en venganza. Por los asaltos rojos. ¿Y ahora dices que hay otro grupo más de Oseran que quiere acabar a los Karya con... ¿Un ejército de máquinas y unos Tenakt sanguinarios? Básicamente. ¡Vaya panorama! ¿Podrías ayudarme a averiguar su identidad? Lo que sea para hallarlos y detenerlos. Sí. Puedo enviar mensajes desde Cadena Chirriante. Avisaré a mis contactos en la conquista. Y a ver qué averiguo. Te lo agradecería. ¿Has podido hablar con Beta? Pues no pensó... Tengo que irme. Procura no desatar demasiado caos. Oye. ¿Erend y tú están bien? Nada que no se cure con descanso. Pero... ¿Estás bien? El asunto de Beta... Es demasiado. Hasta para ti. Pues... Intento dar un paso a la vez. Muy bien. Si necesitas algo, solo avísame. ¿Cómo les va a todos con Beta? Intenté explicarle a Erend lo que es un clon. Pero no entendió nada. So puso de ejemplo dos árboles que proceden de la misma semilla. Eso le quedó más claro. Supongo que ya hablaste con Kotalo. Quería rendir homenaje a quienes cayeron cuando nos emboscaron en la embajada. Le dije que nunca había visto a nadie balanzársele a una máquina como él. Me dijo que jamás hay que elogiar a un guerrero por cumplir su deber. Por un segundo pensé que estaba hablando con mi madre. Jamás imaginé que un Tenakt y una cacique Nora tuvieran tanto en común. Intuyo que Talana no estuvo mucho tiempo. ¿Intuyes bien? Me pregunto qué habrá hecho ese tal Amadís para llamar su atención. Fuera lo que fuera, no me lo contó. Debe ser una buena historia. Quizá nos cuente cuando esté lista. ¿Qué tal les va a todos con el foco? Todos hemos tenido dificultades. Erend sin duda es el que más blasfema. Pero confío en que en la necedad Oseram se imponga. ¿Qué tal van todos? Lo vamos procesando. Por ahora todos mantienen la calma. Así que practicas con Zoe. Sí, así es. Casi siempre. Oye, ella ya lee glifos más rápido que yo. Sería un idiota si rechazara su ayuda. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Y qué es lo que están leyendo? Acabamos de examinar todos los registros que obtuviste en Territorio Nora y en la Montaña de la Madre. Cuesta imaginar que mis antepasados estuvieran atrapados ahí, sin los conocimientos de Apolo para guiarlos. Gracias a Tefaro. Sí. Me pregunto qué sintieron cuando al fin pudieron salir. Seguro el mundo les parecería tan hermoso. Sin mencionar aterrador. Solo eran unos niños. Que dieron luz a toda una tribu. Parece que me equivoqué con los Zinith. Su nave no explotó de camino a Sirio como todos pensaban. En su instalación vimos cómo mintieron en lo de crear un futuro mejor. No sería raro que también mintieran sobre su nave. Aún así, una tribu asentada entre las estrellas. No les hice ni cosquillas a sus escudos, Barrow. Ese Zinith casi me mata. Eso no impidió que resucitaras a Gaia. Ni tampoco impedirá que usemos Hephaesto en su contra. Esperemos que eso baste. Todo el mundo se está adaptando. So tiene pensado traer toda clase de plantas. Dice que en un hogar siempre debe haber nueva vida. Le pedí a Erend que me ayudara. Creo que preferiría una mordida de quebrantahuesos. Pues no es mala idea. Alegraría el ambiente. Me alegra que soy y tú se estén divirtiendo. Estamos aprendiendo mucho. He estado consultando los datos en busca de ideas para un regalo. Para agradecerle por su ayuda con los glifos. Quiero algo del mundo antiguo que nunca antes haya visto. Encontré que se regalaban animales rellenos o algo así. En mi opinión, rellenar un animal muerto de... Pues de lo que sea, no suena como algo bonito para nadie. Quizá Gaia te ayude a encontrar otra cosa. Tengo que volver a irme. Estaré pendiente de Beta. Procuraré que esté a gusto. Ok. Ok. Eloy, metimos unos suministros en ese cofre. Toma lo que necesites. Así que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado... ¿Por qué? Ni idea. Tendría algún significado para ellos. Al igual que para mi pueblo. O para... Eloy. Hola. Se me ocurrió pasar a ver cómo estabas. Dices después de haber conocido a una persona idéntica a ti, pero que no eres tú, en el sótano. Imagino que esto será aún más raro para ti que para nosotros. ¿Un poco? Pero Barl dijo que ella tal vez nos ayude con nuestra misión. Puede ser. Hay algo de lo que quiero que hablemos. Es sobre los dioses agrestes. Si tienes tiempo, claro. ¿Dijiste que querías hablar de los dioses agrestes? Creo que se pueden curar para que vuelvan a proporcionar grano a Cantoyano. Gaia me dio unas instrucciones. Lo llama... Código de reinicio. Si se los entregamos a los dioses agrestes, acabará su locura. Maravilloso. Puede ser, pero hay obstáculos en el camino. A menos que el código se los dé Hefesto, los dioses lo rechazarán. Gaia me enseñó la solución. Unos componentes llamados núcleos principales, de máquinas creadas por Hefesto. Son similares a los dioses agrestes. Acorazados. Como el de la plataforma de reparación. Sí. Gaia me ayudó a encontrar a dos de ellos al oeste. Entonces, ¿hay que matar a las máquinas, conseguir los núcleos y adaptar el código para que los dioses agrestes lo obedezcan? Si todo sale bien, pero acabar con dos acorazados no será fácil. Lo haremos juntas. Bendita seas, Eloy. Te enviaré la posición de las máquinas. Tengo que irme. Que la tierra florezca a tu paso. Parece que alguien reclamó este espacio. Veo que encontraste la habitación de Barl y Sol. Dieron a entender que querían unas dependencias privadas. Comprendo. Si sigues fluyendo el señor, así te saldrán arrugas. Gaia, ¿qué es esta sala? Quizá podríamos revisarla juntos luego y hablar un poco. Ah, ya puedo abrir esa puerta. Gaia, ¿para qué servía esta sala? Se diseñó como una sala recreativa para los operarios del centro de control. Reprogramé las pantallas para rastrear la actividad de regala en la región. Bonito mapa. Espero no interrumpir. No, pero debo preguntar. ¿La mujer que trajeron Barl y Eren es... ¿pariente tuya? Es difícil de explicar. Más bien una copia. Bien. Si se parece en algo a ti, seguro será un buen refuerzo. Tal vez. Oí que mi amiga Talana estuvo en la base. ¿La pudiste conocer? Brevemente. Es muy osado adentrarse en territorio Tenak con esa armadura, Karja. Tendrá suerte si mi gente no le disparen el acto. Tendrá cuidado. Solo busca a alguien que pueda necesitar su ayuda. Espero que sea... alguien por quien valga la pena morir. ¿Qué te parece nuestro pelotón? Parecen ansiosos por luchar. Aunque es extraño ver a un autago entre nuestras filas. Los granjeros no son buenos soldados. Pues parecía muy efectiva cuando destruyó las máquinas que vigilaban la base. Interesante. Tal vez estaba equivocado. ¿Has tenido oportunidad de hablar con Var? Brevemente. Luchó bien contra las tropas de regala en los Valdía. ¿Todos los Nora son así de hábiles? Yo no soy una de ellos. Pero bueno. Los Nora saben defenderse. Lograron expulsar a los Karja de sus tierras. Creía que mi tribu era la única que lo había conseguido. Impresionante. Ahora que sabes quién es el enemigo, ¿tienes alguna pregunta? Reconozco que no los entiendo muy bien. Vienen del cielo. Y son invulnerables. Por ahora. Te dejaré a ti la estrategia. Confío en que dirigirás mi filo hacia donde corte más profundo. ¿Qué es eso que estás viendo? Los demás me han estado ayudando a descifrar los símbolos que me muestra el foco. Así que... Se me ocurrió intentar entender el arma que quieres usar contra el enemigo. Ese... Hefesto... Podrá fabricar máquinas. ¿Qué? ¿Qué obedecerán a Gaia? Sí. ¿Cuántas crees? Las que necesitemos. ¿Qué poder? El mundo habrá visto algo así. ¿Has estado practicando con el foco? Así es. He estado viendo hologramas de tu primera lucha contra los espectros, Zinit. Son más rápidos y ágiles que cualquier... Máquina que haya enfrentado. ¿Cuántos tienen los Zinit? Ay... No lo sé. Muchos, supongo. No querría toparme con un grupo grande. Estoy de acuerdo. Sacar a Éther de la Arboleda fue todo un espectáculo. Uno que demostró a toda la tribu que la misión de paz de Hecaro es el camino correcto. Y ahora cuenta con la bendición de los diez. Tengo que irme. Ya, en marcha.